80 sabores en 80 días hola cómo están amigos bienvenidos a este vídeo tutorial me presento para los que no me conozcan es un placer tenerte aquí mirando este vídeo muchísimas gracias por verlo mi nombre es rosby hernández y hoy quiero que me acompañes porque vamos a preparar una deliciosa cremosa no cremosa extra cremosa gelatina de mosaico de café así que si a ti te encanta el café tanto como a mí pues acompáñame a ver esta receta y por qué no a prepararla así que comencemos lo que vamos a necesitar es lo siguiente una lata o una taza de leche condensado esto es para endulzar puedes endulzar con azúcar al gusto una lata o una taza de media crema una lata o una taza de leche evaporada aquí si usas ponerle una media tacita más puedes agregarlo sin ningún problema con las proporciones que ahorita les voy a dar y también una barrita de queso crema de 190 gramos de cualquier marca a temperatura ambiente aquí ya está súper blandito y por último vamos a usar 4 cucharadas soperas de grenetina o gelatina sin sabor vamos a necesitar de 28 a 30 gramos y por último y el más importante que es nuestro protagonista de esta receta el café aquí yo ya me adelanté preparé el café ustedes preparen el café como ustedes habitualmente lo preparan en su casita en este caso yo tengo 2 litros 600 de café preparado usé café soluble o café instantáneo como algunos le conocen endulcé al gusto bueno ustedes vayan checando qué tipo de café y endulcenlo a su gusto y si lo quieren más cargado menos ustedes vayan viendo a su gusto sale bueno para el café vamos a necesitar grenetina gelatina sin sabor o colapis cuánto usaremos 10 cucharadas soperas de grenetina gelatina sin sabor o colapis así que bueno pueden usar hasta 11 cucharadas soperas cabe señalar que por cada litro de líquido para preparar y convertirlo en gelatina se recomienda usar unas 4 cucharadas soperas lo que vamos a hacer en este momento es hidratar nuestra grenetina así que bueno aquí yo ya tengo una taza de agua bien fría y voy a disolver perfectamente voy a dejar ahí reposar de 5 a 10 minutos o hasta que esto esté como una pastita bien firme bien durita bueno después de esto continuamos una vez que la grenetina ya está bien hidratada ya está firme ahora vamos a calentar el café el café aquí ya está caliente y vamos a despegar la grenetina que ya está hidratada y la vamos a integrar con el café el aceite del café va a hacer que se disuelva la grenetina y una vez ya bien disuelta integrada que se derrita perfectamente pues vamos a continuar muy bien lo que vamos a hacer es muy sencillo lo agregamos en un recipiente en este caso es en un recipiente de plástico previamente engrasado es decir en una servilleta puse un poquito de aceite y engrase todo el molde y ya después agregué lo que es el café con la grenetina lo llevamos a refrigerar ahí hasta que cuaje muy muy bien así que lo llevamos al refri y regresamos la gelatina de café ya está bien cuajadita y ya la corte en cuadritos ahorita les muestro cómo nos quedó ahora lo que vamos a hacer es hidratar la grenetina que es para la mezcla de tres leches para la mezcla cremosita son 4 cucharadas soperas o 4 sobres de 7 gramos y bueno aquí lo que vamos a hacer es agregarle agüita bien fría una media taza de agua bien fría hidratamos esperamos 10 minutos y continuamos ya tenemos aquí la gelatina de café en cuadritos simplemente con un cuchillo cortadas de forma horizontal y vertical formando cuadritos grandes o pequeños en esta ocasión fueron como medianitos y algunos más grandecitos ahora aquí ya tengo nuestra grenetina ya totalmente derretida lo llevé al microondas por 40 segundos estoy usando este molde que es con capacidad de 3 litros y bueno ustedes vayan usando el molde que ustedes prefieran estos moldes ustedes lo pueden encontrar con doña martita millán ellas envíos a todo estados unidos así que bueno por aquí te voy a estar dejando sus datos por si gustas contactarla y ella muy amablemente te va a contactar vende moldes transfer y todo lo relacionado con la repostería así que tiene una alta gama de productos que te pueden interesar rápidamente vamos a licuar todos los demás ingredientes media crema leche condensada leche evaporada queso crema y la grenetina si me hace falta algún ingrediente hay si gustas ponerle un poquito de vainilla puedes agregarle o un poquito de rocope o algún licor también puedes hacerlo sin problema nuestro molde ya debe estar engrasado así que vamos a agregar los cuadritos de gelatina ponemos un poquito de la mezcla lo vamos a llevar a que semi cuaje por unos 10 minutos o hay que checar a los 5 minutos y esto ya está semi cuajado que tenga esa consistencia como gelatinosa que al poner el dedito como que se pega también en el dedito sacamos y seguimos con las demás capas esto es para que se vaya viendo como en forma de mosaico salen pero si no también puedes agregar toda la gelatina y ya después la mezcla revuelve mezclas bien y refrigeras pero bueno en mi caso lo vamos a preparar así capa por capa ya está esa consistencia así que seguimos agregando las siguientes capas y así hasta que terminemos bueno ya terminamos ya lo llenamos ahora sí lo vamos a llevar a refrigerar a que cuaje por unas 4 horas y si lo haces en la noche preferentemente déjalo toda la noche para que el día siguiente ya esté súper firme cuajadito y podamos desmoldar sin ningún problema así que ya vamos a cuajar y regresamos una vez que ya está bien cuajadito preferentemente si gustas dejarlo toda la noche lo que haremos aquí esto miren se despega así prácticamente solito si no apoyamos nuestros deditos y presionamos suavemente hasta que se despegue y bueno ya aquí se puede decorar como ustedes gusten sale yo lo que tengo es crema batida de chocolate y le voy a poner un poquito en la parte de arriba bueno así sencillito ustedes le pueden poner chocolate derretido en la parte de arriba si gustan y bueno lo mejor es cortarlo probarlo porque ahí vamos a ver el mosaico totalmente y bueno amigos espero que les haya gustado antes de despedirme quiero invitarlos a que no vayan a faltar a este evento que es el congreso internacional de la gelatina va a ser muchas cosas maravillosas que ustedes van a aprender así que yo espero contar con tu asistencia va a ser en octubre y bueno muy pronto les vamos a estar dando datos de cómo pueden ustedes estar presentes en este congreso sale estén muy pendientes y no se lo vayan a perder así que mientras tanto ustedes sigan disfrutando sigamos disfrutando de estos 80 días con 80 sabores deliciosos de gelatina espero que te haya gustado esta idea y bueno yo les mando un gran abrazo gracias por ver este tutorial y nos vemos en un próximo nos vemos adiós miren esta cosa deliciosa y Gracias por ver el video.